Simplemente el acompañamiento de las instituciones de bomberos a la entrega de un petitorio al señor gobernador de la provincia en base a que hemos ya solicitado tres pedidos de audiencia en los últimos seis meses y nunca fue contestado y por lo tanto hemos pasado a pedir este petitorio y también una carta de pronto despacho para poder resolver esta cuestión porque necesitamos imperiosamente poder hablar con el señor gobernador. Hay una convocatoria, ayer en el mediodía nos confirmaron que el próximo lunes a la hora 12 el ministro Valls nos estaría recibiendo en su despacho y vendremos a escucharlo. Lo que preocupa a los bomberos voluntarios de la provincia en particular es el bombero voluntario. Es que no está reconocido porque no está reglamentada la ley 8.105 en los derechos que tiene el bombero y en eso queremos que se empiece a reglamentar porque necesita el bombero tener una seguridad si le pasa algo que su familia esté resguardada y también él como persona y por eso es que estamos bregando en este sentido. Son 800 bomberos en toda la provincia y bueno nosotros representamos en este momento a toda la federación de bomberos más algunos cuarteles no federados que están también, están necesitando y saben de la necesidad de la ley 8.105. ¡Gracias!